La Vida de la Vida no hay un disimpe lo que tiene que estar cuidándole con cuidado oh my god come me ay 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 dile a cojo se al pana del al eco vio del que le pasó me gané el dinero para comprarme ahora el satélite 21 el alto palo 21 la forma 21 ahora tengo una vida con más coloreto todavía ay 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 pero lo que hay aquí al piste vamos a poner aquí en la jaulita esta para que no hablen más pica